Ya hoy en día, ese tema del vendedor que trata de manipularte, que trata de convencerte de que compres un producto o un servicio, cada día tiene menos alcance. Las personas hoy en día queremos tener interacción, queremos que nos aporten valor y esa es la clave de la que quiero conversarte hoy. El proceso de ventas hoy en día comienza a través de videos virales. Videos virales con contenido de valor, con contenido que le ayude a esas personas, a esos compradores, a esos inversionistas, o a esos propietarios, hablando de forma más objetiva y concreta del sector inmobiliario, con contenido de valor enfocado en sus intereses, pero también en su ubicación geográfica. Entonces, estos son aspectos que nosotros debemos tener muy claros a la hora de poder promover nuestros servicios y productos. Punto número 2. Debo pautar y promover mis videos con contenido de valor. Ya no es suficiente que tengas redes sociales, ya no es suficiente que postees, sino que debes hacerlo ahora, debes invertirle. Cada día los algoritmos de las plataformas cambian y eso lo que te obliga es a que tengas que invertir para que tu mensaje pueda llegar al público que quieres atender. Nuestros testimonios. Los testimonios son la mejor herramienta que puedes tener porque sin duda alguna lo que te permiten es que las personas puedan conectarse mucho más rápido contigo, puedan tomar confianza y puedas limitar esa barrera de entrada, esa barrera de desconfianza que es normal que ocurra en el proceso de venta cuando es posible que aún no te conoce. La comunicación a través de intones y de experiencias es la maravillosa forma de poder conectarse con las personas y recuerdo claramente un entrenamiento con Marcos de moda de socio donde hablaba de lo importante que es para él conectarse con las personas en las cuales se va a asociar en esos negocios. Es una experiencia realmente maravillosa de cómo Marcos, más allá del proceso que comente en su programa de televisión, procesos, personas y productos, cómo conectarse es la clave para poder conseguir buenos negocios, buenos acuerdos. Y esto hoy en día las redes sociales y los medios digitales me permiten que pueda conectarme a través de video, a través de plataformas, en donde en 24 horas puede llegar mi mensaje al público objetivo que quiero comunicar. Lo otro, el punto número 5 es garantizar la comunicación e interrumpirse con la segmentación. La clave, hoy en día nosotros podemos llegarles a personas que sean dueños de negocios, personas que tengan ciertos intereses en ciertos productos o servicios, que estén ubicadas geográficamente en el sitio en donde nosotros tenemos alcance con nuestros productos y servicios inmobiliarios.